En este sentido, y a fin de proporcionar asistencia a los familiares directos de todos quienes se encontraban a borde de la aeronave sinestrada, la institución ha dispuesto un equipo multidisciplinario de profesionales para apoyarlos en estos difíciles momentos. Por otra parte, a partir de hoy martes 10 de diciembre, se han intensificado las blauores de búsquedas incorporándose a estas acciones los medios que se señalan a continuación. Dos buques mercantes que circulan por la zona, dos buques de la Armada de Chile que también estaban operando en el sector, un avión Tulloter de la Fuerza Aérea, un avión BAE de la aerolínea DAP, dos aviones F-5 de la Fuerza Aérea, un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, un avión P-111 de la Armada de Chile, un avión P-295 de la Armada de Chile, cuatro aviones F-16 de la Fuerza Aérea, que se encuentran en este momento en vuelo hacia Punta Arenas, un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Uruguay, un avión C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, dos órbitas satelitales de Estados Unidos para proceder a captura de imágenes, y una órbita satelital diurna del satélite FASAP-Charlie para también captura de imágenes. En cuanto a la institución disponga de nuevos antecedentes, se harán llegar a los medios de comunicación. Muchas gracias.